Con Te Kuhane o Te Tupuna, el espíritu de los ancestros, comienza el ciclo 2016 de los documentales que Miradox promueve a lo largo del país para fomentar el desarrollo de la industria audiovisual y la valoración de nuestras historias y personajes. En este caso el documental dirigido por Leonardo Pacarati cuenta la historia de un emblemático moai, sustraído de la isla de Pascua a mediados del siglo XIX y exhibido desde entonces en un museo del imperio británico. El valor espiritual asociado a esta pieza impulsa al pueblo Rapa Nui a luchar por su repatriación, buscando el camino para que este emblema de la cultura isleña navegue de regreso a su hogar. Fue una emoción muy grande encontrarse con estos objetos. Ver al Moai Juaja Canaí en el Museo Británico, una de las cosas que voy a recordar tal vez en ese segundo previo a morir, esa imagen se me va a venir de nuevo a la cabeza, sin ninguna duda. Cuando tú te encuentras en un museo al otro lado del mundo, con objetos que son propios de tu cultura y además con los restos humanos de tus parientes que están allá en esas bodegas guardadas, tú no podés dejar de emocionarte, de conmocionarte, de sentir rabia, de sentir que hay una injusticia y volver una vez más sobre el Estado y decirle, amigo, no solo lo han hecho mal con nosotros, lo han hecho mal con el país entero y nuestro patrimonio, primero porque es de los Ramanuí y el patrimonio del Estado de Chile, está en una bodega al otro lado del mundo. Ahí hay algo que no funciona allá. El documental se presenta este viernes como parte de las funciones de Menos Uno Cine, exhibición que dará además la oportunidad al público de conversar con el realizador y profundizar en las visiones comunes e historias distintas que configura la diversidad e identidad multicultural de nuestro país. Todos aquellos que tengan interés en conocer algo más de la cultura Ramanuí, en conocer un poco de este viaje en búsqueda de hermana, serán todos muy bienvenidos. La idea es, una vez terminada la película, hacer un cineforo ahí con las personas que tengan alguna inquietud, que quieran saber algo más. Así que están todos invitados a participar de este estreno en Puerto Varas el día de mañana a las 20 horas. El Espíritu de los Ancestros se presenta este viernes a las 20 horas en el Salón Azul de la Municipalidad de Puerto Varas, con entradas a mil pesos y con el valor agregado de compartir junto a Leonardo Pacarati, director de esta emotiva y estremecedora creación documental chilena.